Hola amigos, les traigo esta deliciosa mayonesa sin huevo Muy rica y muy fácil de preparar Bueno, aquí les digo los ingredientes Tenemos una taza de aguacate Una taza de crema de leche Tenemos medio zumo de limón Tenemos sal, pimienta picante Y ajo en polvo Y cilantro o hierbita como lo conocemos Acá en Ecuador, bueno, vamos a colocar Todos los ingredientes En la licuadora Esta mayonesa es súper Deliciosa A mí me encanta, por lo que no lleva huevo Una mayonesa casera Bueno, y la vamos a licuar Unos dos minutos O hasta que esté bien licuado todo Miren, así nos ha quedado nuestra mayonesa Nos vemos hasta el próximo video